Hay una frase que dice que no se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Aunque el último ciclo de negociación entre el gobierno y el ELN concluyó con el compromiso de esa guerrilla de dejar temporalmente los secuestros con fines extorsivos, esta semana sorprendieron con la decisión unilateral de congelar los diálogos de paz. No podemos dar un paso adelante y dos hacia atrás. Este acto de torpeza política del ELN representa vidas en los territorios apartados que añoran la paz de este país. Como defensor de la paz y de la salida negociada del conflicto, lamento la falta de voluntad del ELN y hago un llamado a comprender la importancia de vincular a la sociedad civil a este proceso. No hay paz sin participación de la sociedad. Los diálogos territoriales enriquecen el camino a la paz total. Mientras ese camino avanza, me uno al mensaje del gobierno nacional para reiterar que el cese al fuego no es un permiso para que se cometan delitos, menos contra la población civil.